¿Del DF? ¡Oh, shit! ¿Cómo te llamas? Sacan una piedra, ¿eh? En un día para recordar Hace un momento que contigo Palabras pudiste cambiar Perdón, Simón, si me estoy yendo muy lejos Es operación a corazón abierto Tengo mil maneras de expresarme Tengo mil maneras partes para conquistarte Es una canción de amor Con licor, humo, rock, hip hop Mucha destrucción, besos, calor Horas de salir un sol No me arrepiento, manos de anillo es lo que siento Tatuajes de tus besos Esos dulces que me endulzan mi paladar No paro de rimar, no paro de mirarte Saludarte, verte, abrazarte Decirte hola, ¿cómo estás? Jamás digas nunca y nunca digas jamás No soy el hombre que dice que es igual Soy aquel niño que todos vienen por ahí Yo ya gané, te conocí, pues Por algo pasan las cosas, no puede ser No quiero ser molestia, ni tú la bella y la bestia Más que nada quiero ser El que te cause por siempre sonrisa plena Soy el pintor que se muere por pintar, sí En tu color de piel que más especial, sí Hablo de una mujer loca, sensacional Hablo de una mujer bomba hasta el final Humo, llévanos lejos, vas Manos de anillo, qué bonita estás Luna, amiga, quédate, ¿dónde estás? Si un sol ya no salga, sólo amor y paz Humo, llévanos lejos, vas Manos de anillo, qué bonita estás Luna, amiga, quédate, ¿dónde estás? Si un sol ya no salga, sólo amor y paz ¿Qué te parece si sonríes por mí? Te vistas bonitas sólo para mí Hoy te despegaste, no todo es así Olvida que no es chisme lo que siento por mí Hoy es un buen día para recordar Así que me entiendo que contigo Ahora tú dices cambiar Me siento bien a pesar de todo Mi ser humano de plano no toca a fondo Cariños locos, mis ojos le toman miles de fotos No vigilo sus pasos, malo pocos abrazos Pero no es fracaso Se prohíbe hacer lazo en tan corto plazo Pero seré abogado que resuelva el caso Mientras tanto hacemos trato Le decimos al tiempo que nos espere un rato Que me cubra el frío No busquemos lío, de la vida me río Del camino me guío Les digo, les digo que sigo en contra Del amor prohibido Del amor prohibido Humo, llévanos lejos, vas Manos de anillo, qué bonita estás Luna, amiga, quédate, ¿dónde estás? Un sol ya no salga, sólo amor y paz Humo, llévanos lejos, vas Manos de anillo, qué bonita estás Luna, amiga, quédate, ¿dónde estás? Un sol ya no salga, sólo amor y paz ¿Qué te pareces? Sonríes por mí Te vistas bonitas, sólo para mí Olvides que esta, este cuento no es así Olvida que no existe lo que siento por ti Hoy es un buen día para recordar Aquel momento que contigo Palabras pudiste cambiar Para mi Olvides que estoy funcionando Un salgo 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 Gracias por ver el video.